Mi amorcito corazón, aunque tengas barro y bigote, dicen que eres maricón. Para mí, barro no he hecho derecho, nada más que te faltan los pelos en el pecho. Como quisiera contar dinero para comprarme un triciclo, para ponérselo a mi suegra y que se rompa el hocico. Pásale, pásale, aquí parecen cenadas, miran las cosas y no compran nada. Toda la gente es como un valero, llegan al suami y no traen dinero. Al rato, doña, que tenga buen día, sueña con mi primo y yo con su tía. Si mi padre fue pintor y me dejó sus pinceles y me dijo, pinta el culo a tu madre, pero no las paredes. Era un chiste, un chiste, un chiste. Era un señor que era brujo y adivino, hacía brujería y adivinaba todo. Y lo vieron dos muchachos y dijeron, a ver, vamos a ver si es que este compo es adivino. Fueron a la casa del brujo, le tocaron la puerta, tras, tras, tras. Y aquí dice el brujo, ¿quién es? Y le dicen hasta agua y no queres adivino. Y aquí dice el brujo, ¿tú sabes qué le dijo una vaca a un toro cuando se está bogando? Nada, güey. La Jenny Rivera tenía cuatro avionetas y le dijeron en cuál te quieres subir y dijo en las que caiga. Al capaz de la sierra le dijeron cuánto quieres vivir y dijo hoy no más. Al Valentina Lizalda cuando le agarran a balazos empezó ¡Ay! ¡Cómo me duele! ¡Cómo me duele! Yo por eso quiero jugar baseball para adelgazar wey. Me dijeron que los ponchan. ¿Usted sabe por qué en la gasolina de Pebex van puros marihuanos? En la Pebex. No, no sé. Es que todos tienen de la verde. ¡Ja, ja, 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 ja! 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 ¡Ja, ja, 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 ja! Y sí. ¿Haces fiestas? Como quieran, me contratan. ¡Ja, ja, 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 ja! No más que acá sean... Me la cambiaron a ir, pero que sea aquí como por cerca. No, así como si fueran cenadas, así rosaditos o algo. ¿Cuántos años tienes? Yo, 29. ¡Ay, qué caray! ¿Han de trabajar de bonetero, ah, güey? Tengo 29 años, güey. No más que no puedo trabajar sin hogares grandes porque desde que me operaron me pegan ataques de epilepsia. Por eso quiero trabajar en una panadería. Me dijeron que hacen pura concha. No, de veras, güey. Tengo 29 años. No me la crees. Sí, George. Me va al 22. Pero no dice fecha de... No dice fecha de nacimiento. Fecha de nacimiento, ¿dónde dice? ¡Ay, güey, otra vez! ¿Esta es? El 88. El 88, ¿no? El 88 o el 83. El 86. Ahí me dijo, yo me dijo, ¿me da qué decía? Cumpleaños, el 5 de marzo. ¿Pero esto te la dieron hace 7 años? Ajá. ¡Pare, güey! Pues si aquí dice que tienes 22 y ni eso creo. Parece como 15. Que veas, güey. Ahí traigo la credencial. La otra me caí 5 o 3 veces. Y dicen que la credencial es para votar. ¿Tú sabes qué es la hipocresía? ¿No? La hipocresía es cuando te pega hipo y te va pegando más. Hipocresía, hipocresía. ¿Tú sabes qué es el tubérculos? Es cuando un apache mira a alguien desnudo. Tú, ver, pulos. ¡Auxilio! ¡Socorro! ¡Quiero un suero porque traigo chorro! ¿Y esa pistolita, pache? Ay, me la compró el señor. No quiso dar dinero. Agarra lo que quiera, mija, yo se lo disparo. Y van dos ciegos caminando. Está haciendo mucho calor. Le hizo un ciego al otro. Ay, osito, ¿cómo quisiera que lloviera? Y dijo el otro. Ay, yo también. Llegó un señor tartapuno a una tienda de animales. Entró. Y luego que dice. ¿Cuánto dan ese perico? Y que dice señora mil pesos. Y dijo. ¿Y por qué tan caro? Y dijo el perico. Es que es lo mejor que tú, güey. ¿Tú sabes dónde venderme los boletos para los toros? ¿Eh? ¿No? ¿Tú, güey? No, güey. Pues ninguna parte. ¿Por qué? Pero todos los que entran gratis y los boletos no se los venden a la gente. ¿Verdad? Ay, Diosito. Bueno, con despedida. Al rato. Que tengan buen día. Sueñen con mi prima y yo con su tía. El pache, ¿eh? Gracias, manito. No, 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 no